Así se cumple el mandato del presidente Nayib Bukele que prioriza la educación en El Salvador. No había agua cuando yo vine acá, no había energía eléctrica, pésimo estado. Antes la escuela tenía grietas por todas partes y las condiciones en que se encontraba en general no eran aptas para que los niños y niñas recibieran su educación ahí. Con esta nueva gestión que hay, yo veo que ahora sí nos escuchan, sí se están cumpliendo las promesas que el presidente Nayib Bukele nos dio y yo me siento encantada, emocionada, hasta ganas de llorar me dieron en ver cuando entré. En realidad esta escuela no era digna para los alumnos, los hijos de nosotros. Cuando nadie roba, entonces ajusta para hacer las obras. Por mandato del presidente Nayib Bukele, en el marco del programa Mi Nueva Escuela, las cuadrillas de la Dirección de Obras Municipales restauraron este centro educativo. Sus aulas ahora están equipadas con pupitres, escritorios y pizarras nuevas. Cuenta ahora con un comedor con cocina, escenario para actos culturales, ramplas, servicios sanitarios y muchas áreas más. Esta escuela que hoy les estamos entregando, a mí no me aplaudan, a la DOM, apláudanle porque lo hizo rápido y lo hizo con calidad, pero esta es nuestra obligación. O sea, los funcionarios públicos estamos para cumplir las necesidades o para cubrir las necesidades del pueblo. Estamos cumpliendo uno de los lemas de este gobierno y es que lo público debe ser mejor que lo privado. Acá tenemos un centro escolar de cinco módulos. La actual infraestructura cuenta además con bebederos con filtro, recolector de aguas lluvias, luminarias exteriores y red eléctrica subterránea. Las instalaciones se suman a una moderna unidad de salud entregada a los habitantes de este sector, además de los 13 kilómetros de calle que están siendo intervenidos por la DOM en Punta Mango y que se extiende a más de 10 playas de la zona oriental del país, que forma parte de la segunda fase de Surf City. Iniciamos con la información. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la apertura a partir de este sábado del restaurado Palacio Nacional, el mandatario público. Estamos rescatando nuestro patrimonio cultural a la vez que construimos nuestra nueva historia, nuestro Palacio Nacional abierto a partir de este sábado todos los días de 10 a.m. hasta la medianoche. El jefe de Estado también compartió lo siguiente. Ilustración del restaurado Palacio Nacional que incluye el nuevo jardín, el nuevo espejo de agua, las siete araucarias y el palacete que se construirá al restaurar y ampliar la antigua casa del autor de nuestra oración a la bandera. Y tal como lo anunció el mandatario, las puertas del Palacio Nacional abrieron para todo el público a las 10 de la mañana de este sábado. Tanto nacionales como extranjeros apreciaron la belleza arquitectónica y la historia de esta infraestructura que permaneció por varios años en el olvido. Son 30 guías bilingües los que llevan a las personas a recorrer el Palacio Nacional, que posee 105 salones, de los cuales se explican los más importantes, como el de honor, donde eran recibidas las personalidades de todo el mundo. Se aprecia el nombre de los 14 departamentos y la letra S por todas partes, ya que hasta 1915 el país era llamado Salvador. Arriba de este aeropuerto vamos a encontrar seis escritos al ojo de seis escritos incluyentes. A pesar de que aquí vivimos, hay mucha información que no conocíamos, entonces de verdad que es muy oportuna. Es un espacio que quizás todo mundo lo espera verlo, verdad, y hoy está en otra dimensión. Y ahora que se están rescatando estas pinturas que han estado escondidas en el tiempo, pues realmente es de mucha alegría. El lugar ha sido restaurado y esto ha atraído a muchos salvadoreños que viven en el extranjero o turistas internacionales que por primera vez recorren nuestras tierras. Encantados con El Salvador, hermosísimo. Gracias, 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 presidente Bukele, gracias. Bueno, todo Centroamérica quiere un Bukele, por Dios. Vengo de Vancouver, Canadá, y porque aquí es donde nací, todo chulo, todo lindo. Ahorita estoy gozando con mi esposo. Nos motivamos a venir por todo lo que hemos visto en redes sociales, el cambio que ha tenido el país y este recorrido, la verdad, nos ha parecido fantástico. Está bellísimo, realmente bellísimo. Todo lo que estoy viendo, historia, todo, bellísimo. Muy orgulloso de nuestro presidente, Anahí Bukele. El lugar es ideal para ir con toda la familia. Nosotros somos una familia bicultural, yo soy de México, mi esposo es austriaco. Yo, principalmente por todos los cambios que ha habido, ahora te da la confianza de venir. Es un país del cual tenemos que aprender muchísimo, yo creo todos. En uno de los salones se aprecia el sitio donde se realizaban las sesiones plenarias, además del salón amarillo que le pertenecía al Ejecutivo, y el rosado donde estaba instalado el órgano judicial. Queremos mostrarles las imágenes de los recorridos que se encuentran realizando todavía a esta hora de la noche. Acá en este lugar donde hay decenas de personas, centenares de personas, mejor dicho. Porque, bueno, este Palacio Nacional recordemos que albergó a distintos órganos de Estado, incluso a la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo, llamada con otro nombre. Y, pues, ahora ha sido restaurado, estaba lleno de óxido, de óxido, sus paredes agrietadas, sus techos también tenían filtraciones, y, pues, ahora luce totalmente distinto. Su diseño es neoclásico y con la guerra también que hubo entre arena y el FMLN, incluso fue abandonado, al igual que otros bienes culturales. Y todo empeoró después de aquel terremoto del 86, que muchos salvadoreños seguramente recuerdan. Pero ahora, después de todos esos años, después de todas esas décadas, luce de nuevo radiante para todos los salvadoreños. Hay muchas cosas que descubrir. El Palacio Nacional, como ya lo dijo el presidente Nayib Bukele, abre sus puertas a las 10 de la mañana, y, pues, va a estar habilitado hasta las 12 de la medianoche todos los días. Se ha conservado la fachada también de un edificio histórico que se suma a lo que los salvadoreños van a poder visitar próximamente. Se construyó hace 100 años y perteneció a la familia del doctor David J. Guzmán, el autor de nuestra oración a la bandera. Este, el Palacio Nacional, al igual que la biblioteca y, pues, otros lugares que pueden visitar los salvadoreños, se suman a esos atractivos que posee ya el Centro Histórico de San Salvador, que continúa en su revitalización. Desde turistas nacionales y extranjeros, disfrutaron de todo un espectáculo en el tradicional desfile del comercio, que parte como parte de las fiestas agostinas. Los asistentes presenciaron el recorrido de las coloridas carrozas y diversas atracciones. En el desfile del comercio, la avenida Roosevelt se convirtió en escenario de mucha alegría. En el desfile del comercio, las tradicionales carrozas impresionaron a chicos y grandes. También las bandas de paz y sus cachiporristas. El ritmo de la batucada también se hizo sentir. Los asistentes disfrutaron de los dulces que lanzaban desde las carrozas. Sí, en este momento es así bonito disfrutar porque es solo una vez al año y pues todo está muy bonito. Hasta los más pequeños del hogar se pusieron a bailar al contagiarse de la buena música. La diáspora estuvo presente en el desfile del comercio para ser parte de una gran fiesta. La alegría continuará hasta el próximo 6 de agosto para que todos disfruten entre familia y amigos.